Arreglense más, muchachos, arrreglense más. No. Parece, ¿no? No. Bueno, muchachos, así rápido aclarar nada más. Lo primero que quiero aclarar es las condiciones ahora, que ahorita en la práctica que tuvimos allá, me queda claro que ha habido un poco de confusión en qué necesitamos para cambiar de nivel. Es lo primero que quiero aclarar con ustedes, porque la duda ahorita está en que la gente de entrenamiento les está pidiendo más de las operaciones que se les deben de pedir. Aquí les debo aclarar qué es, para que ustedes sepan, y entrenamiento ya lo saben. Lo primero es que ya ustedes que son niveles 3 o 4 pueden brincar al 6 de manera directa. Hasta el 7 no. Todos los que son niveles 3 pueden brincar al 6. El nivel 4 al nivel 6 y obviamente el nivel 5 hasta el nivel 6. ¿Qué requisitos necesitas? 4 semanas nada más de asistencia perfecta y 4 semanas sin tarjetas rojas. Ahora, esto es lo que está en este documento. Cuando tú eres nivel 6, que ya vas al 7 de 210, es el único nivel que no pide 4 semanas, pide 12 semanas. 12 semanas en el nivel 7 sin faltas y sin tarjeta roja. Y ahí les va lo que se les va a pedir. Esto es importante que ustedes lo sepan para que a la hora que vaya en entrenamiento la gente sepa que tú ya conoces también eso. Para los que van, ¿quiénes son tercero nivel? Tercero. Ok, tercero nivel. Para que vayas al cuarto, te van a pedir alineación o cierre, una preunión y el curso de certificación de bolsa de aire. Si tú ya eres tercero, esto te van a pedir. Nada más. Los que van del cuarto al quinto y que ahorita ya son cuartos, les van a pedir, perdóname, los que van del quinto al sexto y que ahorita ya son quintos, les van a pedir decorativa francesa o D. Nada más. La francesa o la D. Porque aquí viene que tú para el nivel quinto tienes que saber uniones, retenedores, bastillas, sobre el lado, nada de eso te van a preguntar. No te lo van a certificar otra vez. Te van a pedir evaluar. Te van a evaluar nada más. DEC o francesa. Y ya eres quinto nivel. Los que ya son quinto nivel, les van a pedir nada más para que seas sexto WELL. Nada más. Nada más el WELL. Aunque aquí el nivel 6 dices que el WELL tiene que saber uniones, retenedores, bastillas, sobre el lado, velcro. Nada de eso te van a certificar. Nada más el WELL. Y que tengas cuatro semanas de asistencia perfecta y cuatro semanas sin...